Y a lo que fuera, llegando a las estrellas por ti, dime dónde estás que yo te amo. Me gusta muchísimo esto que acabamos de escuchar. Llevo días totalmente en bucle, Marta, esta voz me parece preciosa. Preséntanos, ¿quién tenemos hoy en la mesa de tardeo? Pues tenemos una mujer que se presenta solo con su nombre, como las grandes, y eso que su apellido la acredita como miembro de una dinastía gitana flamenca que suma generaciones en el arte. Hija de Antonio Carmona de Ketama, nieta de Juana Bichuela, acaba de publicar Yellem, su álbum de debut. Lucía Fernanda, ¿cómo estás? Pues mira, súper contenta de estar aquí con vosotras, chicas. Me encanta que hayas decidido llamarte Lucía Fernanda. Hombre, yo siempre he sido muy fan de Rihanna, de Beyoncé, de todas. Me gustaba como empoderarme con mi propio nombre y bueno, y también de alguna manera dejar un poquito de lado el apellido para que la gente pueda tener también su propia opinión. Creo que has tenido claro que querías dedicarte a la música desde pequeña. Cuando era muy pequeñita yo soñaba mucho con ser artista. Veía tantos artistas a mi alrededor que yo decía, algún día quiero ser así. Pero es verdad que pasé una época que yo a mí misma no me lo permitía, ¿no? Por límites también que nos ponemos muchas veces a nosotras mismas. Pero ya cuando estuve ya más crecidita y con las cosas más seguras ya dije, lo tengo que hacer, lo necesito porque si no me voy a morir, me va a dar un ataque. Yo me imagino tus playlists y que deben ser como súper eclécticas y que todo esto es lo que escuchamos en Yellem, ¿no? Cuando pensabas en el disco ya como una unidad, no sé, ¿qué ideas tenías? No fue con Mundo Playlist sino que fue más bien el hecho de hablar mucho, mucho, mucho con mi productor, con Toni, en el estudio. O sea, toda esta fusión realmente viene muchísimo de muchas horas hablando. Una batalla bastante dura, ¿sabes? Porque éramos muy distintos y era como, vale, pero es que me mola lo que tú haces y a él le molaba lo que yo hacía. Y era como a ver a qué punto llegamos y de ahí ha salido este sonido, la verdad. Hay mucha gente que me dice, ¿te pareces a tu padre cantando o tal? A lo mejor es verdad que mi deje a la hora de cantar puede parecer a de donde vengo, ¿no? Pero es verdad que sí que quería hacer una fusión nueva, ¿no? Porque Ketama ya fue Ketama, ¿sabes? De juntarnos en el estudio, empezar una base, empezar una idea, empezar una melodía. Esto me gusta, esto no me gusta. Es aprender los unos de los otros en el estudio, nutrirse y hacer que algo sea lo más grande posible, ¿no? ¿Quién te gusta así como de esta escena de música urbana que también está bebiendo de las raíces como es De La Fuente o como es Cetangana? Me flipa lo que está pasando ahora mismo. De La Fuente me encanta Cetangana, Railsby incluso, que cada vez se van superando a sí mismos. Y eso te inspira, ¿no? También como artista que está empezando. Hay que estar al nivel y tenemos que apoyarnos también los unos a los otros y disfrutar y decir, joder, ole, ¿sabes? Somos artistas, yo creo que estamos cogiendo las cosas, pues eso, de nuestra música de siempre y llevándola a una escena más pop y más actual, ¿no? ¿Era importante afirmarte para ti, o sea, afirmar tu identidad gitana en el álbum? Es que tengo que hablar de esto, necesito hablar de esto porque nunca se ha hablado de esto realmente. No hay información suficiente, ¿no? Yo creo sobre el pueblo gitano, yo creo que la gente no tiene del todo la información. Para mí sería un sueño que se pudiese hablar más de estos temas y poder integrarnos más entre nosotros. Es verdad que hay muchos gitanos y muchas gitanas jóvenes que están ahí con muchas cositas que decir, sí. Hay que mezclarnos y hay que estar todos juntos, ¿no? ¿Cómo llevas los escenarios? Cuéntanos un poco. Bueno, yo las dos o tres veces que he podido estar encima del escenario, o sea, es cuando más he disfrutado. Amo el escenario, amo ese contacto con el público, amo bailar, cantar. Ahora supongo que estás en el momento de querer también ver cómo recibe la gente, cómo lo baila. Y de ver que suena tu música y que la gente se la sabe también, ¿no? Buah, yo si alguna vez veo a alguien escuchando en el coche canacera o bailando con mi gente, me voy a montar en ese coche. Yo voy a ir de fiesta con ellos. O sea, te lo digo. Montella y habichuela por bandera. Sí, canacera Canacera Con tera Con tera ¡Gracias!